Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para YouTube. Hoy hemos desayunado, o sea, nunca suelo desayunar. Como veis, en la historia de Instagram o por aquí, desayuno como en mi bocata con el pavo, pero bueno, hoy hemos metido 70 gramos de pan, hemos metido los dos huevos también. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué has desayunado? Bueno, hoy no vamos al gimnasio antes, porque bueno, quería grabar con calma este vídeo, que bueno, le quería grabar antes, pero bueno, como no tenía los micros, pues bueno, preferí alargarlo un poco y grabarlo más tarde. Normalmente me voy a la una y media o así, pero bueno, hoy me voy a las once y media para grabar con calma y luego a las cuatro de la tarde me tengo que cortar el pelo, así que ya aprovecho para ir a Madrid. Y bueno, como me tengo que llevar comida y todo, pues lo que he hecho ha sido meter los huevos y un poquito más de pan en el desayuno, para bueno, por no tener que llevarme los huevos, que me parece un poco ajeroso. Así que nada, vamos a coger la mochilita, que por cierto, os voy a enseñar lo que llevo, que bueno, nunca lo enseño, en plan, siempre digo que voy con la mochila, y nunca lo enseño para que veáis lo que llevo dentro. Y bueno, vamos a empezar con lo que llevo, evidentemente un SSE con coloña y tal, para cuando me duche y esas cosas. Luego por aquí tenemos hoy el tupper, ¿vale? Con el solomillo, que está por ahí dentro, luego lo enseñaré. Esto lo vamos a sacar, para que lo veáis. Luego siempre, lado izquierdo, llevamos los straps y la toalla para el gimnasio. Yo la verdad es que lo veo imprescindible, pues sudo mucho y si no uso toalla, pues es un poco guarrete. Luego aquí, en el medio, llevamos al galón, que por cierto le tengo que rellenar, ¿vale? La botellita de agua, que entran casi unos 3 litros, o sea, son 2 litros y algo, creo. Y luego por aquí, llevamos todo... Vaya, por eso... No, cállate y ya está, no te callas y ya está, ¿vale? Y cállados todos. Y luego por aquí, llevamos todo lo que es tema de ropa, la toalla, el pantalón, pues si me toca dar la clase, el pantalón para entrenar, y la de tirantes para entrenar, que luego me la pondré debajo de la que llevo. Ya hay cazoncillos, calcetines, y luego, evidentemente, el trípode ahí al final. Y luego por aquí, en estos bolsillitos, básicamente lo que llevo, los cascos, pañuelos, y el cargador obligatorio. Y luego aquí a los lados, siempre suelo llevar el bocadillo, y luego aquí el pan de hoy, que me toca en la comida. Así que nada, vamos a rellenar a galón, y nos vamos. Y por cierto, ayer, bueno, me sabéis que había como esta báscula que te mide el porcentaje graso y todo. O sea, aquí lo tenéis, indica el peso corporal, inicio de masa corporal, cantidad de calorías diarias, no, esto no lo sabía, masa muscular, y porcentaje graso. Así que nada, esto en el próximo vídeo, seguramente el viernes cuando me pese, subiré un vídeo a ver cuál es mi porcentaje de graso actual, que la verdad tengo bastante ganas de probarlo. Por cierto, esto está en Lidl, y cuesta, bueno, ya no sé si estará, pero cuesta unos 13 euros. Vámonos a entrenar, día favorito, back day, sin nada, let's go. Bueno chicos, ya estamos por aquí por el gimnasio, ya me he cambiado, ya estoy por aquí en corto, y luego llevo la de tirantes aquí debajo. Así que bueno, hoy, no he comentado nada al inicio del vídeo, os voy a hacer mi herramienta de espalda, enfocado en la densidad, y os voy a dar los distintos consejos que he ido aplicando, para conseguir el cambio en mi espalda. Que la verdad, una vez que entendí cómo trabajar la espalda, me ha mejorado un montón. O sea, aquí tenéis una foto de mi espalda, cuando estaba en definición, y luego tenéis otra por aquí, de cuando estuve, bueno, ya prácticamente acabando el bulking. Y yo es que antes pensaba que, remos era para densidad, jalón para amplitud, y no había más. Pero bueno, al final va más allá, va más de la posición de los hombros, de cómo os tires, de cómo descuero las escápulas, y todo. Así que bueno, he ido al chino, me he comprado un monstercito, para ir entonándonos, y nada, ahora me voy a beber, tengo que esperar a un amigo, que sea que me va a grabar y todo, o sea que yo creo que se ha traído un vídeo guapo. Y nada, ahora vamos para abajo, estaré explicando todo el entrenamiento, ¿vale? Como llevo el micro, cuando esté haciendo los ejercicios, podría ir hablando. Así que nada, vamos a vernos el monstercito, y vamos a darle caña. Por cierto, perdonad los pelos que tengo, pero bueno, ya hoy me lo corto. Vale, primer ejercicio de la sesión, me gusta meterle un remo pesado, vamos a hacer primero el remonte, que es mi favorito, y bueno, como hoy es densidad, como habéis visto en la miniatura, tiene dos tipos de agarres, este sería para densidad, que es más abierto, y si queremos trabajar de amplitud, sería más cerrado, con los codos pegados al tronco, ¿vale? En este caso, vamos a hacer la última aproximación, le meto 60 kilos, así que estamos ahora con 50, y para hacer la primera, escogemos el agarro abierto, hombros algo abiertos igual, y aquí es muy importante, para trabajar la densidad, trabajar también el tema de trapecios, descolgarnos, para que esté el trapecio en extensión, y luego lo contraigamos al final, ¿vale? Entonces, primero, posición estable, estiramos, nos descolgamos del todo, estiramos el trapecio, y ahí, estiramos del todo, el trapecio se está estirando, bajamos toda la espalda alta, y arriba, así que nada, vamos a meterle 10 kilillos más, 60, y vamos a por la primera serie, y vamos a meterle 10 kilillos más, menos. 10 kilillos más, vale, segundo ejercicio, un remo en máquina, este va a ser para amplitud para amplitud, aunque sea hoy todo densidad, prometemos una amplitud y que sea bastante pesado, he hecho ya dos series lineales con 55 por lado y ahora bajamos un poco el peso y vamos a hacer una respause, o sea, mejor método para hipertrofia que este prácticamente no lo hay hacemos ahora al fallo entre 12 y 10 repeticiones, muy controladas y luego descansamos 20 segundos seguimos haciendo repeticiones, descansamos 20 segundos y seguimos haciendo repeticiones, ¿vale? para hacer ejercicios para amplitud en vez de los codos aquí arriba cogemos aquí echamos la cadera hacia delante haciendo una retroversión pélvica nos encogemos así un poquito y los codos super pegados al tronco dejamos los hombros quietos estiramos y ahí ¿vale? así que nada vamos a por la última serie, la respause que la va a ser completa busca más en vez de los codos aquí en vez de la puente debajo de los codos aquí suscrímenes Bajando bailar en vez de los codos aquí ¿crees que el en vez de los codos aquí Vale, descansamos otros 20 segundos Y última Muerto Vale, tercer ejercicio de la sesión Ahora sí, una tracción vertical, un jalón Jalón de toda la vida, ¿vale? A mí me gusta utilizar esta barra, ¿vale? Que no se mueve y así es mucho más estable Y, pues bueno, me da mejor estímulo Aquí hacemos igual, 3-6 lineales Entre 12 a 8 reps, ¿vale? Y aquí, al ser densidad, igual estiramos bien arriba Y luego contraemos Aquí es importante extender del todo, soltar los hombros Y ahí Cuarto ejercicio de la sesión Ya prácticamente para acabar Luego meteremos un poco de lumbar Bueno, tal como ejercicio Este remo alto, ¿vale? Para la espalda alta, para mí, para los trapecios Es prácticamente de los mejores junto al shinro Aquí, muy controlado Igual que el primero Los hombros aquí arriba Nos descolgamos Y aquí atrás Aquí hacemos Bueno, aquí se me va el micro La verdad no sé por qué O sea, no se debería haber apagado Pero no revisé al principio que estaba Y me confié Pero bueno, aquí os comentaba Que hago 3-6 entre 12 a 8 Muy controladas Y que aplicaba un response al final Y os estaba comentando Que el response es muy efectivo Ya que las últimas repeticiones Que al final son las que más cuentan En cuanto a estímulo de hipertrofia Pues al final hacíamos como 3 series juntas Y bueno, aquí comentando De que siempre aquí La espalda recta Descolgamos las escápulas Y ahí está Contraemos toda la espalda alta ¿Vale? Con los hombros echados Hacia arriba Ahí nos descolgamos Y tiramos todo el trapecio Y para mí este es uno de los favoritos Para trabajar todos los grupos muculares De la espalda alta Y que se nos vean como las montañitas En la espalda Ya que queda bastante, bastante estético Y bueno Y las últimas Aunque sea muy analítico A morir Aquí más o menos Como he dicho Me muevo entre unas 12 A 8 repeticiones Pero eso sí Siempre la última al fallo Entonces el bici para acabar Hacemos esta máquina Para trabajar la cabeza corta Y luego hacemos un martillo seguramente Si queda Vamos a darle Me colocas un poco peculiar Pero es que así me da mejor estímulo Y luego Cardio y acabamos. Con inclinación y todo, ¿cómo pegarás que chavales? Chicos, aquí cerro el vídeo, como veis, se me acabó la batería del micro, ya en el último clip, y menos mal que luego lo demás lo grabé sin el micro, porque dije, bueno, ya para un par de palabras, ya no le pongo el micro. Estoy empezando a grabar con el micro, se me olvidó cargarlo, la verdad, menos mal que por lo menos dio para grabar todos los otros vídeos, porque si no, el vídeo no hubiese salido. Pero bueno, básicamente lo que os decía cuando cerraba el vídeo, es que este es mi entrenamiento de espalda, enfocado en la densidad, son 4 ejercicios, hago 3 series por ejercicio, y en algunos, en la última método, las respaldas, que como os he dicho, para hipertrofia es de lo mejor. Así que bueno, tampoco me enrollo mucho, que literalmente estoy grabando esto esta mañana cuando estoy subiendo el vídeo, o sea, literalmente vengo de hacer el cardio aquí en la bicicleta. Así que nada, por aquí cerro el vídeo, espero que os haya molado el vídeo, que hayáis cogido alguna idea y algún tip. Así que nada, ya sabéis, seguidme por las redes sociales, por Instagram, por TikTok, por aquí por YouTube suscribiros, y nada, darle apoyo, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!